Para eso tenemos un invitado de lujo, el profe José Maza, astrónomo y premio nacional de ciencias exactas. Profe, ¿cómo está? Muy... ¿cómo está? Muy bien, estoy encerrado en mi casa una vez más, pero bien. Bueno, profe, le quería preguntar en primera instancia, ¿qué es Mercurio? Porque no conocemos mucho de este planeta. ¿Cuál es el contexto en general que usted nos puede contar respecto a Mercurio? Bueno, mira, la Tierra tiene tres hermanos que son parecidos a ella. Mercurio, Venus y Marte. Después hay cuatro planetas grandes que están por allá lejos. Y de esos planetas es difícil saber mucho por lo lejos que están. Pero de los hermanitos de la Tierra, Mercurio es el más esquivo, porque es muy chico. Y porque está muy cerca del Sol. Entonces es difícil verlo, se mueve muy rápido, demora 88 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Gira muy lentamente. Y ese giro tiene una sincronía con el traslado de Mercurio alrededor del Sol. Y curioso, o sea, es una curiosidad. El giro es tan lento que lo que es un día en Marte demora dos años. Mire. Hay un año entero que a uno le estaría dando el Sol y un año entero que estaría en sombra. 88 días de luz, 88 días de oscuridad. Y entonces la temperatura en el suelo de Mercurio, si aquí estamos mal con 35, imagínate tú, en Mercurio son 420. Sí, por eso se habla de que se puede fundir plomo, sin problema en Mercurio. El plomo está derretido en Mercurio, pero en la noche la temperatura, la noche dura 88 días y no hay atmósfera. Entonces la temperatura baja a 150, 180 grados bajo cero. Mercurio es un infierno en el día y es un congelamiento total en la noche. Puede congelar, por ejemplo, el metano. Claro. Perdón. Sí, pero Fé, ¿y por qué es tan difícil estudiar Mercurio? Bueno, usted ahí daba algunas ideas generales, pero ¿por qué ha sido tan difícil en todos los años y el avance de la astronomía poder tener alguna información a ciencia cierta precisamente de este planeta? Mira, el problema es que Mercurio gira tan cerca del Sol que cuando el Sol se pone, vemos a Mercurio por una hora. No más que eso, y lo vemos muy mal. Cuando está al otro lado, sale Mercurio en el crepúsculo y después sale el Sol. Eso es muy difícil de ver. V no es parecido, pero es más grande la órbita. Entonces se pone el Sol y Venus lo vemos como por tres horas. Y en la madrugada, como lucero del alba, a Venus también la vemos como tres horas. Pero Mercurio es muy cercano al Sol. Y eso lo hace muy difícil de ver. Nunca se ve en la noche. ¿Y a qué temperaturas, profe, puede llegar Mercurio en las máximas, pero también en las mínimas para generar congelamiento? Bueno, de noche, como te decía, 150, 180 grados, bajo cero. Así que hay una amplitud térmica enorme del día a la noche. Hay otra curiosidad. El giro de Mercurio es tan lento y el Sol se mueve en el cielo de Mercurio. Y la órbita de Mercurio es muy elíptica. Es como un pepino. Cuando Mercurio está cerca del Sol, Mercurio se mueve muy rápido. Y por lo tanto, los que estén viviendo en Mercurio, si alguien se quiere ir para allá, van a ver al Sol moverse muy rápido. Tan rápido. Y va a compensar la rotación de Mercurio. Y durante dos o tres semanas, el Sol no se va a mover en el cielo. Ahí sí que realmente se van a cocinar durante el rato, o estas dos o tres semanas, en que el Sol prácticamente no se mueve. Está quieto. Incluso se puede mover en sentido contrario. Es como bien curioso. Sí, curioso. Le quería preguntar también qué características tienen los cráteres de Mercurio. Dicen que los mejores atardeceres también se pueden ver precisamente en el planeta. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los cráteres de Mercurio, al igual que los cráteres de la Luna, son cráteres que están ahí hace miles de años. De hecho, es difícil distinguir, para un ojo que no sea totalmente experto, una imagen de Mercurio y una imagen de la Luna. Mira, hay esa foto que está fantástica. Cualquiera, yo a los alumnos les digo, a ver, ¿qué es esto? Y todos gritan la Luna. No es la Luna, es Mercurio. Bueno, Mercurio es un planeta que es la mitad del tamaño de la Tierra. Y sí ha tenido aparentemente volcanismo, y ha tenido un interior más o menos agitado, y tal vez ha tenido algo de tectónica de placa. Se ven algunas cosas muy interesantes en Mercurio. Pero han ido dos veces a Mercurio, y ahora están preparando una nave de la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, para estudiar Mercurio en más detalle. Porque en realidad ni siquiera lo hemos estudiado. El problema es llegar a Mercurio. Mercurio está tres veces más cerca del Sol que nosotros. La radiación que recibe la nave, lo que se calienta la nave, una nave que orbite Mercurio, tiene que tener un montón de precauciones. Y bueno, creo que ninguna nave ha aterrizado en Mercurio. Así que Mercurio todavía... Marte hemos ido miles, bueno, no miles, pero docenas de veces. A Mercurio, dos naves, dos proyectos han ido, y apenas se conoce lo elemental, lo básico. Ahora, el apardecer debe ser muy bonito, pero no hay atmósfera. Entonces, el Sol uno lo va a ver hasta que en el momento en que se pone, con todo su resplandor. No es como acá en la Tierra, que por la atmósfera el Sol se va debilitando. Uno en el día no puede mirar el Sol, no debe mirarlo nunca, pero en el atardecer, porque pasa por una atmósfera muy gruesa, el Sol se baja mucho su intensidad al ojo del que lo está mirando, y por lo tanto uno puede ver el Sol lindo ponerse. En Mercurio estaría muy brillante, y se pondría, bueno, en un rato largo, porque los atardeceres deben durar mucho. De partida, acá el Sol lo vemos como una pelota de medio grado. Si tiramos una línea a un borde y una línea al otro, ese ángulo es de medio grado acá. En Mercurio va a ser un grado y medio, si es una pelota tres veces más grande. Pero además se mueve muy, muy lentamente. Así que, bueno, no he hecho el cálculo, pero yo creo que a lo mejor la puesta del Sol se va a demorar una hora, o más, aquí se demora dos minutos la puesta del Sol. Pero en Mercurio se debe demorar. Voy a calcularlo, es interesante. Si uno quiere ir a polonear a la puesta del Sol en Mercurio, ¿cuánto se va a demorar la puesta del Sol? Yo quería preguntarle también, ¿cuánto afecta la cercanía que tiene Mercurio con el Sol? ¿Genera cambios en el planeta, en los cráteres? Me imagino que hay una afectación al estar tan cerca del Sol. Claro, el Sol tiene una corona extendida y de ahí sale el viento solar. Eso se va diluyendo con el inverso cuadrado de la distancia. A la Tierra llega y puede causar estrago. Bueno, a Mercurio llega con diez veces más potencia. Entonces la radiación, el viento solar, además la radiación cósmica, que como no tiene atmósfera, nada lo protege de eso, llega muy dura. De hecho, la gran erosión en Mercurio es el producto del viento solar, bueno, el calentamiento en el día y el enfriamiento en la noche que va moviendo la roca, porque Mercurio es un planeta rocoso. Es decir, a Mercurio uno podría ir y pararse ahí y caminar. Mercurio es, entre comillas, como la luna, un lugar donde uno puede andar. No así Júpiter o Saturno, que son una gran bola de gas. Ahí uno no puede pararse en ninguna cosa, porque se va para adentro. Profe, Mercurio tiene un componente mitológico bastante grande. No sé si usted sabe de eso. Bueno, un poquitito. Mercurio era como el encargado de llevar los recados a los dioses, el recadero de Zeus, que era el dios supremo, que es Júpiter en la terminología romana. Pero sí, él era, y se supone que tenía una sandalia, en esa época no había internet, entonces no podían mandarle WhatsApp al que estaba en el otro lado y Zeus mandaba Mercurio. Decía ya, tú lleva este recado para allá y allá partía Mercurio con sus zapatillas con alas. Así que, si era el recadero de Júpiter. Perfecto. Profe José Maza, le agradecemos mucho por esta conversación con CNN Tiempo, Astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas. Como siempre, es un placer conversar con usted de estos temas que son tan relevantes. Nos encanta hablar de astronomía y mucho más si hablamos con usted. Bueno, encantado. Muchas gracias. Mucho de saludarte.